Hola Marcelino García Toral, buenas noches. Hey, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. No te puedes quejar, ¿no? No, no, no. Sería... Uf, cómo está la vida, pues quejarme yo de cómo me están saliendo las cosas a nivel profesional y también en el ámbito personal, creo que no sería justo, por mi parte. Sí, señor. Y encima, cómo están yendo las cosas con el equipo y en Bilbao, que no es mala plaza, ¿no? Es buen sitio para entrenar y para vivir, ¿no? Sí, es un sitio fantástico. Un extraordinario club, una extraordinaria afición, una ciudad maravillosa. Además, pues bueno, yo qué voy a decir. Desde que llegué aquí me trataron fenomenal, me muestran su cariño, una directiva que apostó por nosotros y nos da todo su apoyo y todo su cariño. Un director deportivo fabuloso, transparente, directo con nosotros y que también nos apoya al máximo. Y una plantilla, pues extraordinaria, ¿no? De la que estamos muy orgullosos y agradecidos. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Bilbao, de la ciudad? Uy, es una pregunta complicada porque me gustan muchas cosas, ¿no? La ciudad, pues bueno, yo recuerdo que mucha gente dice, esta ciudad, el cambio que ha dado, aquellos que la conocían hace muchísimos años. Yo vivo en un entorno fenomenal y luego, pero me gusta la gente. Sus gentes son, considero gente noble, que te apoya, que te ayuda, servicial. No sé, la verdad es que la ciudad en sí y lo que lo hace grande es su gente, pues te ayuda a vivir de forma fenomenal. Es una buena definición, con qué te quedas de Bilbao con su gente, que no es poco, además de un montón de cosas tan atractivas que tiene de Bilbao. ¿Y en el club qué te has encontrado que no hayas visto antes o que no hayas tenido antes en Sevilla, en Valencia, en Villarreal? Bueno, ya se están unos cuantos clubes importantes, pero ¿qué has encontrado en el club que lo ha hecho diferente a otros? Lo que lo hace diferente es su filosofía y todo lo que ello conlleva a su alrededor. Bueno, pues aquí este es un club dirigido por una directiva, socios y todos inmersos en una filosofía diferente al resto de clubes del mundo. Y eso yo creo que se transfiere en un sentimiento y diría que una forma de vivir de la sociedad vizcaína y en concreto de Bilbao. Y luego Íñigo siempre nos dice, joder, es que este vestuario es una, como hablamos a veces, no es una cuadrilla, un grupo de amigos y tal. ¿Eso lo has notado tú? O sea, porque hay vestuarios donde llegas y dices, joder, aquí hay grupos, aquí hay grupitos por aquí, estos se hablan con aquellos, los otros con estos. ¿Cómo es ese vestuario? Este es un vestuario muy unido. Tenemos que tener en cuenta que estos futbolistas, algunos de ellos llevan conviviendo juntos desde que tenían 12 o 13 años con sus respectivas familias, pasando toda parte de su infancia, adolescencia, juventud y ahora madurez. Y es un grupo que yo siempre dije, mantengo y diré que aquí lo que tienes que intentar como entrenador y el cuerpo técnico es tomar decisiones que no permitan descohesionar. En otros equipos tienes que tomar medidas, tienes que tener o intentar siempre buscar la cohesión porque, bueno, pues tienes futbolistas de diferentes culturas, de diferentes países, con mayor o menor conocimiento de la competición de nuestra liga y aquí, pues no, aquí es un grupo de la cuadrilla que trabajan, que se esfuerzan, que están siendo unidos. Eso lo facilita bastante, ¿no? Sí, sí, muchísimo. Tienes que, repito, ser sigiloso en tomar las decisiones correctas para que ese grupo que sabes que es unido, que permanece unido, que siempre empujan, que es solidario, pues tomar aquellas decisiones para intentar que eso perdure. Y ahora dime algo que no te guste, porque después de esta colección de flores a Bilbao, al club y al vestuario, dime una cosa, algo que cambiarías, que no va a ser todo perfecto. Digo, mira, pues hay una cosa, Manu, que esto me toca un poco las narices. Cambiaría esto, fíjate, en un club que me ha tratado de maravilla, una ciudad así, unos jugadores que no he tenido que tocar nada. Muy sencillo, Manu. Empatar menos y ganar más. Nos ha jodido. Eh, Marquine, no pide nada. Ya te digo. Sí, sí, eso no estaría mal. Bueno, te digo una cosa, en eliminatorias no se da mal, porque tres años, si no me falla la memoria, Íñigo, corrígeme, tres años sin perder una eliminatoria, ¿no? El Athletic Club. Sí, es que perdiendo las finales, y no todas, ¿eh? Que la de la Supercopa del año pasado fue para la Buchaca. Siempre le ha ido bien a este club, este tipo de torneos, ¿no? De competiciones. En la Liga, pues no puedes aspirar, eso está absolutamente claro, pero ten en cuenta que la Athletic ha jugado varias copas, varias finales de copa, jugando una final de la Copa de la UEFA, en los últimos años me refiero, ¿eh? Y dos de la Supercopa, que es que es para darse con un canto en los dientes, porque se habla de crisis, se habla de un montón de historias, y al final el equipo siempre responde, siempre está ahí. Pero ya no solo en este tipo de competiciones, fíjate que en la Liga también, pues está con todas las expectativas europeas abiertas, ¿no? Situado en la zona más o menos noble, y sobre todo creciendo muchísimo. A mí, creo que la gente está encantada con el momento que vive el equipo. Lo que a lo mejor te refieres es que te gustaría que esa intensidad que se ponen las eliminatorias, se pusiera también en los partidos de Liga. No, 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 no creo que pongamos menos, no. El equipo da todo lo que tiene. Además, si analizamos los registros desde el punto de vista físico que tiene este equipo, pues vamos de los primeros en prácticamente todo. Tanto es en distancias totales recorridas, como en metros de alta intensidad. Entonces, el esfuerzo es algo que ellos tienen asumido, que realizan cada partido, ¿no? No hay el más mínimo pero en ese aspecto que poner. Lo que es que, bueno, pues tuvimos una fase de la competición donde el porcentaje de eficacia no fue muy alto, diríamos que más bien fue bajo, y eso nos te obliga cuando tienes dificultades para meter el gol, lo que te decía anteriormente, ¿no? Que el nivel competitivo del equipo está ahí, porque si no eres competitivo pierdes mucho, pero perdemos muy poco, ganamos menos de lo que quisiéramos y empatamos más de lo que nos gustaría. Pero muy poco y por poco, además, ¿eh? El Atlético pierde por muy poquito cuando pierde. Eso sí, Martín. Sí, sí, sí. También ganamos por muy poquito cuando ganamos. También es verdad. No, quiere ganar por 6-0. Pero bueno, oye, ¿sabes ya lo que vas a hacer a final de temporada? No, no. ¿No, no? No. A ver, no lo sé porque cuando vas a... Al principio, cuando eres entrenador, llegas a nivel profesional, a primera división, a la élite, digamos, pues una vez que llegas quieres estar, quieres crecer. Como comentabas anteriormente, pues mira, tuve la suerte de dirigir muy buenos equipos, de conseguir grandes objetivos en la mayoría, casi en la totalidad de ellos, y ahora estoy en un gran club. Entonces me planteo el fútbol, mi profesión, como algo pasional, algo que disfruto haciendo. El día que no tenga esa pasión, pues dejaré de ser entrenador y vivo el día a día. Ahora, pues, ¿qué me llena toda la atención? Pues el hecho de trabajar, empezar mañana a trabajar, a preparar el partido ese atractivo, un bonito, impresionante partido que vamos a vivir en San Mames contra el Real Madrid. Y, bueno, pues buscar todas las soluciones posibles para intentar ganar, que es lo que la afición del atleti quiere y queremos todos los profesionales. Firmaste por año y medio, llegaste a mitad de temporada del año pasado, con el equipo ya clasificado para una final de Copa, la final que no se pudo jugar en su momento por el COVID contra la Real, esa final vasca que denominamos. Pero luego tú metiste al equipo en otra final también de Copa contra el Barça, ganaste la Supercopa nada más llegar también, la del año pasado. Este año juegas la final de la Supercopa. Pero da la sensación de que no depende de los títulos, sino imagino que de las sensaciones y también de quién esté en la directiva, porque hay que recordar que hay elecciones. ¿Va a depender un poco de eso o la decisión de Marcelino no tiene que ver con quién sea el presidente al final de temporada? Depende de que el club... Aquí hay cuatro posibilidades de pergurido. Pues una que el club quiera a Marcelino y que Marcelino no, otra que Marcelino quiera y el club no, que queramos los dos o que no queramos ninguno. Correcto. Y entonces yo creo que eso es más adelante. Seguro que se presentará el momento más adecuado para todas las partes. Y sobre todo para el club, que el club, este extraordinario club, este con esa trayectoria tan maravillosa y que genera tanto entusiasmo en esta afición, en esta ciudad y en todo Escadi, pues verán qué es lo mejor para el atleti. Las personas llegamos, afortunadamente, pues algo que no preveíamos se nos dio esa posibilidad. La aceptamos, estamos muy satisfechos de haber tomado esa decisión. Trabajamos con la máxima ilusión, con la máxima ambición posible y llegará el momento en que se decida, repito, que es lo mejor para todos. Se le haría muy corto a Dani Garrido, director de Carrusel, si se fuese después de año y medio. Está por ahí Dani. Hola Dani, muy buenas. ¿Qué tal? Hola Manu, hola a todos. Sería cortito, ¿no? Un año y medio Marcelino en San Mamés solo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Marcelino presenta números muy buenos, yo creo que es evidente. El otro día liamos un perfil en redes sociales a Durizpedia que sigue mucho al atleti y que decía que Marcelino es el entrenador de toda la historia del atleti club que menos partidos como visitante pierde, es decir, solo 5 derrotas en 27 partidos, ¿no? Eso es mucho. Y respecto a la continuidad, Manu, y también se lo quiero preguntar al míster, yo creo que en un club tan especial y único la idea, como el atleti, me parece que el proyecto deportivo y sobre todo el EZAMA debe ir desligado de ese proceso electoral, ¿no? Porque llega un momento que se manosea y los cambios hay que imitarlos muy bien, ¿no? ¿No cree, míster, que sería injusto que tuviera que esperar a conocer al nuevo presidente para saber si sigue o no? Sobre todo porque esos números son buenos y apuesta por una idea basada en la juventud y sería malo tanto para la entidad como para usted. No soy quien yo para hacer calificativos de esa situación. Nosotros vinimos al atleti en un momento que se nos demandó. Repito que no estaba en nuestra mente, pero así surgió y la verdad es que la experiencia es muy buena. Diferente cuando tomamos la decisión de venir, ya sabíamos que era un proyecto con matices y diferente a los que habíamos trabajado, sobre todo los últimos, pero que también nos llenaba de ilusión. Sabíamos que hay que contar con gente joven, pero también nos gusta, quizás a mí también, porque crecí en una cantera que por aquel entonces era muy similar a la que ahora es del atleti, a la del sporting, que en la mayoría de esos futbolistas provenían de los equipos inferiores. Y bueno, pues siempre, no sé, eso con lo que creces siempre queda ahí. Y la verdad es que estamos disfrutando de este proyecto. Pero, ¿qué va a suceder? No lo sé. Yo creo que lo más inteligente para todos es centrarnos en intentar optimizar el rendimiento de cada uno de los jugadores, en ir a estos futbolistas jóvenes que están llegando al primer equipo, pues intentar entre todos el cuerpo técnico y sus compañeros, y entre todos la afición, la prensa, ayudarlos a crecer, porque van a ser el futuro del atleti. Cuanto mejor futbolistas sean, pues mejor futuro tendrá la entidad. Y bueno, pues centrarnos en cada partido con la única intención de ganar, ser ambiciosos, generosos en el esfuerzo que lo somos, tener la idea de mejorar constantemente a nivel futbolístico, que seguro que eso nos llevará a lograr mejores resultados. Y es lo que tiene que pensar un entrenador. Nosotros vivimos de los resultados. Hace, a lo mejor, pues un mes se podía dudar de Marcelino. Ahora, como los últimos resultados son mejores, pues entonces ahora ya es todo fabuloso, cuando por nuestra parte, por la parte del cuerpo técnico, el trabajo es el mismo. El orgullo por dirigir este club y a estos futbolistas es el mismo. Sí, si vienen cuatro empates volverá a dudar alguno, claro. La ilusión y la ambición, la misma, pero luego hay un resultado. Totalmente. Entonces yo creo que, y más, pues ahora está como estamos hablando, en un proceso electoral que se cerrará a final de temporada, creo que todo es dejar discurrir y, mientras tanto, como a nosotros no nos va a afectar en ningún caso, el que tengamos un contrato de cinco meses o cinco años para desarrollar nuestro trabajo de la mejor forma que sabemos, pues entonces creo que lo lógico es que toda nuestra atención esté centrada en lo cercano y en lo inmediato y lograr los mejores resultados para la TRETI, que eso significará la satisfacción de su afición. Ahora te veo... Sí, dale, dale, Marquínez. No, no, quería preguntarle, a propósito, es en junio, no sabemos si habrá elecciones o no, están convocadas, pero vamos a ver cuántos candidatos, si hay más de uno que se presenta y puede haber elecciones o no. Pero Aitora dice que, míster, el presidente no le ha dicho nada, no ha dicho usted tranquilo, ya hablaremos, todavía quedan unos meses. No sé, no ha tenido ninguna conversación con él sobre la renovación. No, pero a mí tampoco tiene que decirme tranquilo porque no estoy nervioso. Si él me viera a mí que estoy impaciente, que estoy nervioso, no, pero es que no sé, yo actúo con bastante naturalidad y con absoluta normalidad y sé dónde está, repito, mi prioridad en el trabajo, porque me gusta, porque me apasiona y porque estoy súper contento con todos estos futbolistas, disfrutamos, nos hacen disfrutar al cuerpo técnico con su actitud y con su buen hacer y tampoco miramos más adelante y ojalá, pues, ahora estamos muy ilusionados, vivimos, me tocó vivir, nos tocó vivir al cuerpo técnico una grandísima noche inolvidable para nosotros cuando nos enfrentamos al Barça en la Copa y ahora, pues, estamos ilusionados en que venga otra noche aún mejor por vivir y eso es lo que nos toca, ¿no? Sin fijarnos en más cosas porque tampoco creo que cuanto más en más cosas piensa un entrenador... Es peor, más te distraes, ¿no? Más te distrae. Sí, más divides la atención y quizás lo que es lo importante, lo más importante para todos, pues, a lo mejor lo dejas un poco de lado y yo no quiero que no nos suceda eso. No te quiero distraer en la entrevista y estés distraído de otros temas. Ahora hablamos de lo que fue el partido del Barça y de lo que va a ser el partido del Madrid. Pero has dicho un par de veces, bueno, llegó lo de Bilbao, que no lo esperábamos, no lo esperábamos. ¿Por qué no lo esperabas? Porque cuando te fuiste a Valencia te fuiste un poco como diciendo, mira, voy a tomar distancia con esto. Necesito un descanso. Incluso te fuiste a Inglaterra, ¿no? Te fuiste un poco a aprender allí y tal. Sí, lo de Valencia fue un golpe duro porque veníamos de una muy buena trayectoria y aquel equipo creíamos que tenía un presente y un futuro increíble para luchar por grandes cosas. Una vez que ya el equipo había logrado ser campeón de Copa, ganando al Barça, y entonces, bueno, pues te llega algo inesperado y cierto es que necesitaba un periodo de descanso para limpiar la mente porque para nosotros supuso un golpe duro. Y sí que tuve oportunidades para, tuvimos varias oportunidades y de buenos equipos y en diferentes países para entrenar fuera, que es algo en lo que sí que me gustaría tener esa experiencia antes de finalizar nuestra trayectoria como entrenador o como cuerpo técnico. ¿Fuera de España? Sí, sí, antes de... Tuve bastantes oportunidades, unas veces porque no me encontraba dispuesto a ello y luego pues también después de la etapa de Villarreal y de Valencia las tuvimos. Pero luego llegó la pandemia, todo se cerró y bueno, pues empezamos otra temporada sin entrenar. Tuvimos alguna propuesta aquí en España y fuera, no nos convencieron o no llegamos a un acuerdo y luego pues llegó la... Y de pronto te llega Bilbao, ¿no? Y de pronto dices, ostras, ostras, a esto no puedo decir que no, ¿no? Aunque en principio te lo pensaste, ¿no? Me lo pensé o nos lo pensamos porque todas las decisiones que tomamos, somos un cuerpo técnico, lleva muchos años trabajando juntos y yo no tomo unilateralmente las decisiones, aunque tenga quizás pues... El voto decisivo, ¿no? Sí, sí. Y surge la oportunidad de entrenar a Atleti, entonces cuando surge esa posibilidad decimos, creo que es ilusionante, una experiencia diferente, adaptarnos como dije anteriormente a esta filosofía y sabíamos que el equipo estaba en un proceso de transformación, pero también nos atraía y creíamos, y lo digo con total sinceridad, que posiblemente si decíamos que no, no volveríamos a tener esta oportunidad. Y desde ese punto de vista, pues aquí estamos. Y repito una vez más, orgullosos de la decisión tomada. Bueno, a una semana vista hay un partido espectacular en Samamés contra el Real Madrid, acaba de ser uno contra el Barça, te preguntamos por eso. Y alguna cuestión más, que te quieren preguntar Dani Garrido y Ñego Marquínez. Les tiramos la desco un minuto y seguimos con Marcelino García Toral en el larguero. Y con Marcelino García Toral, nuestro protagonista en la apertura de este larguero. Ya están por ahí preparados los miembros del Sanedrín, enseguida ya tocamos todos los temas de actualidad, pero queríamos preguntarle a Marcelino, además de Dani Garrido, que te quiere tirar alguna más, y de Ñego Marquínez. ¿El partido contra el Barça, Marcelino, se lo has puesto alguna vez más a los jugadores? Porque por entrega, por fútbol, por derroche físico, vaya partido de Dani García y de Vesga en el doble pivote, de Nico Williams, de atrás Vivian junto a Ñego Martínez, o sea, de los carrileros que Yuri, Berchiche y de Marco... O sea, fue un partido muy redondo. No sé si a ti te pareció tan redondo y hasta pareció que podíais haber resuelto antes. Sí, mira, además creo que utilizamos hasta el mismo calificativo. Pues mira. Porque fue un muy buen partido, un partido redondo, diría yo. Fue una pena que el empate que logró el Barça ya prácticamente en el tiempo de descuento, pero bueno, si hubiéramos sabido que el final sería el mismo, hasta lo hubiéramos dado por bueno. A nosotros fue perfecto también. Sí, vivimos 30 minutos más extraordinarios de fútbol y de pasión. Sí, señor. Bueno, y no mencionaba Mouniain, que vaya partidito se marcó Mouniain, pero hasta el último segundo de la prórroga. Eso es un partido... Ese sí que fue un partido redondo, el de Mouniain. No sé si le dijiste algo o te dijo algo al final del partido. Bueno, estábamos todos muy contentos y a mí también me gusta repartir el éxito con todos, con los futbolistas que juegan, los que mejor juegan y están más satisfechos y están de su actuación. Eso no tienes que decirles nada porque ya están disfrutando enormemente. El resto del equipo con el triunfo, por supuesto, pero a mí me gusta también acordarme de aquellos que no juegan. Bueno, al final tomamos decisiones los entrenadores, solo podemos elegir 11 y ahora afortunadamente 5 más con los cambios. Y hay que acordarse también de aquellos futbolistas que trabajan en la sombra, que ayudan a aumentar la competitividad del equipo y que están siempre predispuestos a colaborar en todo. ¿Te atreverías a decirme en qué es mejor Iñaki Williams y en qué es mejor Nico Williams? Uy, no, eso no. Para mí son muy buenos los dos. Eso queda para ti, ¿no? Sí. No, tampoco es para mí. Yo creo que eso son opiniones que vertimos todos. Pues cada uno tiene sus gustos. Lo importante es que son dos chicos con un gran corazón, que trabajan fenomenal, muy buenos compañeros, que son del Athletic, que no veas, que quieren crecer, que quieren que el equipo gane. Yo creo que tiene muchas virtudes. Y luego, pues futbolísticamente, cada uno diremos, mira, pues a mí me gusta más esto o lo otro, pero os lo dejo a vosotros. Vale, pues ya lo haremos nosotros. Marquínez y Dani, ¿alguna más para el míster? Venga, empiezo yo. Una situación hipotética, tan hipotética que sería imposible. Simplemente para ver por dónde respira el míster. Mañana, cuando va usted al entrenamiento, viene el presidente de Antonio Leipzig y le dice, míster, que Haaland, que se viene a vivir a Bilbao. Que me ha dicho que se viene a Bilbao y que se ofrece para el Athletic y tenemos dinero para pagarle. Usted que ha hablado tanto de filosofía, que está mamando esta filosofía y hablando de ella, ¿ficharía Haaland para el Athletic? No, vendría de vacaciones. No le ficharía. No, porque yo creo que tantos años de historia con esta filosofía, en ningún caso me parece a mí que se vaya a modificar. Y entonces, bueno, creo que esa grandeza que tiene este club, pues le hace competir con esas virtudes. Entonces, cierto es que esas enormes virtudes, pues también tiene sus limitaciones, pero lo más importante es que con uno y con lo otro, la afición del Athletic se siente orgullosa. Dani, una posibilidad más real. No vas a preguntar por Mbappé ahora. No, no, no. ¿Y Mbappé o Messi? No nos interesa. Marcelino, si el Athletic alcanza otra final de Copa, que, bueno, podría ser, ¿Firmaría que fuera contra la Real? ¿Firmaría ganarla? ¿Pero firmaría que fuera contra la Real? Porque es la revancha más deportiva. Sí, sí, a mí no, a mí me da igual. Yo lo que quiero es ganarla, pero no tengo especial interés en ganar. Ánimo de revancha, sí, sí. No, 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 no me gusta a mí esa palabra. Y entonces, lo bueno para nosotros sería llegar. Y mucho mejor y mucho más bonito ganarla. Además con público, que es lo que nos gusta. Claro, joder. Entonces, pues bueno, sería la de verdad, ¿no? De disfrutar de una final de Copa y, bueno, poder ganarla con nuestra afición. Sería maravilloso. ¿Prefieres que estén...? Un sueño, pues sería convertido en realidad. ¿Prefieres que los brasileños lleguen tarde del Real Madrid? ¿Te da igual o prefieres que estén en el campo el jueves? Porque sabes que juegan con la selección, a ver si llegan a tiempo, si no llegan a tiempo. ¿Te da lo mismo? ¿Prefieres que esté con todas sus armas? O mira, pues si no llegan, mejor. Yo creo que lo que quiero es tener disponible a todos nuestros jugadores. Eso es lo que a mí me preocupa. O sea, que te da igual. Luego, pues el Real Madrid es el que decide y Ancelotti dirá si estos futbolistas que vienen unas horas antes están disponibles para jugar o no. Yo creo que el Real Madrid seguro que hará todo lo posible para que estos futbolistas lleguen en las mejores condiciones posibles para afrontar el partido y ganarlo, ¿no? Y nosotros tenemos que estar pendientes de nuestros futbolistas. A lo mejor prefieres que no esté Vinicius, yo qué sé. Si no está Vinicius, mejor. Seguro que hay futbolistas en el Real Madrid que en esta temporada están resultando determinantes. No le pillamos en un año, ¿eh? Unos son sudamericanos y otros no, otros están aquí, ¿eh? Ya te contesto yo. Que vengan con los juveniles. Que vengan con los juveniles. Que al final, dentro de unos años nadie se acuerda de quién era el rival, sino que ganaste el partido y ganaste la final. Bueno. Jueves que viene a las 9 y media en San Mames, en Carrusel Deportivo. Lo que sí me gustaría para ese partido es que en vez del 75% del aforo estuviera al 100%. Claro. De momento, ¿no? Porque han aprobado hoy que un mes más, ¿no? Con el 75%. Sí, pero bueno, me da pena porque es una lástima que aficionados y socios del atleti no puedan participar de este bonito espectáculo. Y que, bueno, pues que seguro, que seguro que con el 100%, igual San Mames ya se quedaba pequeño, pues ahora es una pena que solamente puedan acudir al 75%. Aunque el otro día parecía contra el Barça que estaba al 100%, casi, pero bueno. Te hago la última. Veremos qué decide el futuro, el Atlético de Bilbao y Marcelino. Pero has dicho que te gustaría algún día, antes de retirarte, tener una experiencia como entrenador fuera de España y tal. Y la selección, ¿te atraería algún día a ser seleccionador? En el momento de, antes de retirarte, ahora está Luis Enrique y ojalá esté muchos años. Pero es algo que también te gustaría algún día decir, ostras, pues ser seleccionador español, claro que me motivaría. Sería el mayor orgullo que podría alcanzar como entrenador. ¿Y lo ves alcanzable? Yo creo que ahora hay un entrenador extraordinario. Un entrenador extraordinario que está haciendo las cosas francamente bien. Ahora estás tú con la cabeza en la copa y no te metas en líos ahora. Sí, no, no, y ojalá en un futuro pues tenga esa posibilidad. Pero bueno, hay que reconocer que hay muchos entrenadores buenos que están seguro capacitados para entrenar a la selección en el futuro. Y el presente pues es ilusionante, esperanzador con un gran entrenador. A ver qué pasa con Luis Enrique. Estoy seguro que Marcelino sería un buen seleccionador también, estoy seguro. Y Marcelino también está. Y en la presentación del documental el Cholo Simeone dijo el martes, algún día se tiene que acabar mi etapa en el Atlético, algún día me tendré que ir. ¿Eso te ha rondado por la cabeza también en un futuro antes de terminar de entrenar? Como hablamos anteriormente, el entrenador tiene que pensar en el presente. Y yo la verdad es que se me hace prácticamente imposible no ver al Atlético de Madrid y a Simeone juntos. Porque bueno, pues yo admiro a Simeone como entrenador por todo lo hecho. Me parece que tiene un mérito increíble estar durante diez años en un mismo club, siendo capaz de motivar, convencer y lograr éxitos deportivos. Que con su trabajo pues se llevó al Atlético de Madrid a convertirlo en uno de los mejores equipos de Europa y capaz de luchar con todos los grandes de nuestro continente. Y ahora mismo pues no se me viene a la cabeza el hecho de no que yo pueda entrenar al Atlético de Madrid, sino que en el Atlético de Madrid no esté sinónico como entrenador. Parece que es algo que no se van a separar sus caminos en la vida, pero como dijo el Cholo, algún día pasará. Marcelino, ha sido un placer hablar de fútbol contigo este ratito, en este momento dulce de la temporada. Ojalá que se termine igual de bien. Suerte contra el Madrid y suerte en lo que queda de la temporada. Pues muchas gracias. El placer ha sido mío y siempre necesaria. La suerte que estés siempre del lado nuestro, ¿no? Un abrazo. Que nos vendría bien. Un abrazo, míster. Un abrazo. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós, agur. Marcelino García Toral, Íñigo Marquínez y Dani Garrido. Vamos a ver qué decide porque no está claro qué va a pasar con su futuro.